Estamos en este espacio de entrevista, muchísimas gracias por estar con todavía la televisión y la noche al día, 720-50222, el número al que usted se puede comunicar con nosotros, participar del programa y nosotros gustosos de atender las consultas, las inquietudes, las preguntas, los comentarios también que realice el programa. Hablemos de indicadores económicos, hablemos de cómo nos está yendo el país. Llega a la memoria, por ejemplo, un dato que teníamos y era el relacionado a la lista azul que lanzaba el Ministerio de Economía, esto con relación a los créditos, por ejemplo, y dentro de ello más del 35% son personas que pueden y cumplen y son buenos pagadores ante las dudas que tienen de las mismas entidades financieras. Hay un movimiento, hay una utilidad. ¿Qué nos dicen estos indicadores? Para hablar de este y otros temas y la posición que tiene Bolivia también con relación a la región, está con nosotros el analista económico, Bram Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Bienvenido, Bram. Muy buenas noches, pues, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso canal. Mire, yo iba con este dato que lo daban a conocer los días pasados, ¿no? ¿Cómo está el comportamiento de la economía en nuestro país si vemos indicadores de que la gente cumple, la gente paga, hay utilidades y que la mayor parte, pues, no tiene dificultades? Es decir, de hecho, está en esa lista azul que nos comentaba el Ministerio de Economía. Ese indicador que tiene que ver con la tasa de mora, ¿no? Que es la relación de cómo van cumpliendo los que tienen créditos en el sistema financiero. Teníamos unas tasas de mora tremendas, 20%, 15% de moras, pero se hablan de hace 15 años, ¿no? Incluso había marchas de los deudores, bueno, se ha bajado tanto, es decir, el movimiento financiero de los depósitos, el resultado de la bolivianización, pues, donde los bolivianos, bolivianos, confiamos en nuestra moneda, el sistema financiero que está prestando más del 90%, se ha revertido, o sea, había préstamos entonces, entonces más del 90% eran créditos en dólares, ahora son más del 90% de créditos en bolivianos. Y lo bueno que está mostrando un país donde los que se prestan, ¿no es cierto?, para, ya sea para consumo, ya sea para negocio, están cumpliendo con los pagos. Hay una mora bajísima, es decir, la más baja de toda la región que es el 2%, ¿no? Es una mora realmente bajísima. Pero, bueno, hay muchos otros indicadores que están mostrando resultados importantes en la economía y perspectivas también, ¿no es cierto?, pese a que en el contexto internacional y también en el regional no hay muy buen augurio, ¿no?, lamentablemente los países desarrollados que están haciendo todos los esfuerzos para poder recuperar su cuasi-recesión a la cual Estados Unidos y la misma Unión Europea, sin embargo, hay algunas actitudes como la guerra económica entre Estados Unidos y Estados Unidos, que perjudica, obviamente, al conjunto del mundo, ¿no? Y en el conjunto de la economía mundial, pues son las economías emergentes, como la China, la India, la propia Rusia, África, ¿no es cierto?, las que están respondiendo y están llevando en sus hombros, digamos, para que no haya una recesión de la economía mundial. O sea, pese a eso, hay una economía ahí en Sudamérica, ¿no es cierto?, que era chiquita, que tenía indicadores económicos realmente lamentables hace 20 años, que es Bolivia, y que está mostrando indicadores económicos importantes, pero, y esto para que también los estudiantes de economía, por ahí están escuchando mis alumnos, decirles que no solamente se trata de crecimiento, sino que además hay indicadores, esos indicadores económicos están afectando a indicadores sociales, es decir, estamos hablando de... Tiene su impacto, parece. Estamos hablando de desarrollo, no solamente de crecimiento económico, sino que estamos hablando de desarrollo. Indicadores como, por ejemplo, la esperanza de vida, como hemos subido entre el 2005 y el 2016, de 63, o sea, había una esperanza de vida de 63 años, y ahora estamos en 73 años, o sea, 10 puntos que Bolivia ha dado el ejemplo, ¿no es cierto?, por las políticas sociales, de tener ese indicador que ha ido aumentando, ¿no? Igualmente en términos de pensiones, y lo importante en términos de desarrollo es como la... Teníamos una pirámide donde estaba la mayoría de la población, estaba aquí abajo, pobre, ¿no? Pobre, o sea, con bajos ingresos. Ahora ya no es un triángulo, sino es una especie de rombo, donde aquí al centro ha venido, mire, eran 5 o 7 millones, eran los que estaban con bajos ingresos, y ahora han subido de esos, obviamente, como 3 millones, están 7 millones, el 62% de la población que ha ido a lo que diríamos a los ingresos medios, o en términos sociales, a la clase media. Eso es importante. Esas son las clases que accedieron, que subieron a las clases medias, son los emergentes. Esta parte, ¿no es cierto?, de la clase con mejores ingresos, y eso es también un indicador de desarrollo, que es, evidentemente, el resultado de un buen manejo, un manejo interesante, un manejo que en economía se podría asumir en un comportamiento de las decisiones, tanto de la política fiscal, de la política monetaria y de la política productiva también, que ha permitido hacer que seamos anticíclicos. Es decir, en tanto que el ciclo de la economía de la región, por ejemplo, se fue, no es cierto, malogrando, de tal manera que los términos de intercambio se han ido deteriorando para todos los países de América del Sur, porque somos, básicamente, exportadores, productores de materias primas, pero para el país que más se ha deteriorado, estos términos de intercambio es para Bolivia. Bolivia ha sufrido más el deterioro de los términos de intercambio por el asunto fundamentalmente de la baja del petróleo, que hace bajar el precio del gas, y por la baja también de los minerales. Sin embargo, a pesar de tener este contexto adverso de lo internacional, Bolivia ha crecido y ha tenido en los últimos cuatro años, y este año también lo va a tener, de acuerdo a las proyecciones de organismos internacionales, también del gobierno, del ministerio del banco, pero también de organismos internacionales, que va a tener un mayor crecimiento entre los países de la región. Estos son los resultados, en términos económicos, que vamos a tener un crecimiento que se explica no por un aporte del comercio internacional, o sea, de la economía externa, porque ahí más bien no nos ha ido bien, por la baja de los precios, sino más bien por una dinámica de nuestro mercado interno. Y la dinámica de nuestro mercado interno, ahí tiene que ver un agente principal de la economía plural, que es la economía del Estado, es decir, la inversión pública, para permitir que el Estado cumpla lo que se compromete en términos de inversión pública. También ha habido un sector privado que ha respondido, pero podría haber respondido, además un sector privado, para que haya un mejor crecimiento, aún lo pueden hacer, pero la dinámica fundamental, el motor principal que ha permitido que tengamos este crecimiento, pese a las adversidades, ha sido la inversión pública, es decir, la economía del Estado. Tengo algunas consultas, por ejemplo, cuando se habla de la economía del país, de estos indicadores positivos, cinco o seis años que tengan la mejor economía de la región, bueno, ahí están los indicadores. ¿Cómo estamos dentro? ¿Cómo estamos y cómo eso se visibiliza en la economía que tienen las personas? En esto que usted me decía, ¿no? Ha crecido la clase media y, bueno, existe mayor poder adquisitivo y estos temas. ¿Cuándo hay una observación también por parte de los mismos analistas que mencionan lo siguiente? Tenemos un mercado informal, estamos hablando de todavía el empleo y el desempleo, si bien están en 4.2% y más 95%. Sí, tenemos una tasa de desempleo que es la más baja de la región. Pero ¿qué tipo de trabajos se tiene? Todavía son asalariados, ¿qué porcentaje? Entonces, ¿va por el tema informal que de repente, o independiente, si lo decimos de otra manera? Sí, este es un fenómeno que ocurre en los países, ¿no es cierto? Que incluso en los emergentes y en aquellos que estamos, como dicen las organizaciones internacionales, en vías de desarrollo. Hay un sector que, la economía que encuentra sus propios medios y sus propias iniciativas para poder tener ingresos, ¿no? Que es lo que mal se llama el sector informal, mal llamado sector informal. En realidad, este sector es el sector de la economía popular, ¿no? Las iniciativas populares, que es bastante complejo además, incluso las relaciones que tiene esta economía popular con economías populares de otros países, el caso de economías populares de la China tiene una relación interesante con economías populares de Bolivia, incluso hay matrimonios, ¿qué sé yo? Entonces, es una dinámica que evidentemente hay que estudiarla, hay que comprenderla y seguramente es posible hacer políticas públicas para dinamizar mejor esta economía popular. Eso es seguro. ¿Todo es un porcentaje considerable? En términos de porcentaje, incluso el aporte que hace esta economía popular no está muy bien capturada, ¿no es cierto?, porque no está contabilizada en términos estadísticos. Seguramente, si se puede formalizar esto para que puedan ser sumados a las estadísticas, tuviéramos tener un crecimiento mucho más importante, ¿no? Ahora, se dice en términos laborales que ese sector informal es el que mayor cantidad de puestos de ocupación va creando, ¿no? Y eso es comprensible. De pronto, yo tengo una iniciativa, hago mi negocio y he creado un empleo, y si trabajo con mi hermano, qué sé yo, ¿no?, o con mi hijo, ya he creado dos puestos de ocupación, ¿no? Pero entiendo que es un tema pendiente en todos los países, es un tema pendiente en los cuales seguramente se pueden, ¿no es cierto?, tener iniciativas de políticas públicas que permitan que este sector se fortalezque. De todas maneras, en el caso de Bolivia, también, por vías, lo que decimos los economistas, por vías indirectas, el sector se ha fortalecido. El hecho de que haya un incremento salarial, por ejemplo, ¿no?, en el sector formal, como dice, ¿no? El trabajador, cuando tiene un incremento salarial, no se lo saca al exterior, ¿no? Ni siquiera se viaja a Miami, al exterior del país, sino que consume, consume producto oliviano y consume en el mercado interno. Este, por un efecto multiplicador, pues dinamiza también esto que se llama, la economía popular es lo más correcto, o esto que conocen como el sector informal. Por lo tanto... Pero tiene su movimiento, tiene su dinámica. Claro, claro. Existen condiciones, ahí voy con la consulta, habrán, ¿existen condiciones para este movimiento, para que se genere los emprendimientos, las iniciativas? O sea, hay condiciones en el país porque podríamos tener un escenario muy complicado como es el que, por ejemplo, tiene Argentina. O sea, está pasando una situación económica que está afectando a todos los sectores, a la población. ¿Cuáles son las condiciones económicas en el mercado boliviano o en la economía interna? Así es, lo que sucede es que en el caso de la Argentina ha habido un cambio de modelo, un cambio de modelo en el cual un sector de la economía, no es tanto, un sector de la economía está, ¿no es cierto?, el sector financiero, ese sector que está totalmente dolarizado, el que está... y en contra, diríamos, perjudicando a sectores productivos, como son incluso las propias industrias, están cesando las industrias. El anterior modelo estaba recuperando, más bien la industria que había sufrido, no es cierto, ese aparato productivo, una merma, se estaba recuperando incluso por encargo y por responsabilidad de los trabajadores, lo que estaba sucediendo en la Argentina. Pero ahora no pueden por este asunto de que hay el tipo de cambio, se dispara, no es cierto, cualquier rato, la diuda externa pues ha crecido de manera muy enorme. Dime, han pedido que acudir al FMI, el FMI, es un banco que exige que se le pague lo que si uno se le compromete. Entonces, para eso, además te dice, pues tienes que subir las tarifas de los servicios públicos, tienes que disminuir la renta a los jubilados, tienes que quitarles ciertos beneficios a los jubilados, bueno, y una serie de condiciones que pone a la Argentina, y si la Argentina quiere, o un país, en el caso de Ecuador también puede suceder esto, que se somete a esas condiciones, pues entonces no puede llevar adelante una recuperación de su aparato productivo. Eso está pasando en la Argentina, pero es básicamente porque ha habido un cambio de modelo económico. Eso es importante entender, cuando hay un cambio de modelo económico, de pronto acuden los gobernantes, acuden a estos organismos internacionales, y estos organismos internacionales, bueno, te voy a poner, ya nos ha pasado, ¿no? Además, ya nos ha pasado, yo me acuerdo, un año cuando el gobierno pidió un crédito al Fondo Monetario porque no había plata para pagar aguinaldos, y si no pagas aguinaldos, entonces puede ir un problema. El Fondo Monetario dijo, bueno, pues no hay problema, les hacemos prestar o les prestamos, pero bajo la condición de que ustedes privaticen, no, no privacen, vendan sus plantas, ¿no?, de transformación de petróleo, sus refinerías. Ustedes venden refinerías, pero además venden también esos hornos de condición que tienen en vinto. Tal fue la desesperación de ese gobierno, que lo vendió, pero en una baratilla tremenda, que luego este gobierno recuperó. Esas condiciones que estaban poniendo cuando tú adquieres deuda externa para cubrir gasto corriente, ese es un exhortemento. O sea, ¿para qué le estoy prestando? Claro, lo importante de la deuda es, bueno, es importante cuánto estamos prestando, pero ¿cómo se está utilizando? ¿En qué lo voy a decir? ¿Me estoy prestando para pagar sueldos o me estoy prestando para, no sé, dinamizar proyectos? Ahí está el miedo, ¿no? Y de hecho, de repente la crítica, dice, nuestra deuda externa está creciendo y que van a tener que pagarles los hijos y más adelante todavía. ¿Cómo entendemos este movimiento? Primero lo que hay que entender es, en términos para no complicarnos, porque hay también, pues puede complicar con indicadores, ¿cómo se está utilizando la deuda externa? La deuda externa se está utilizando en infraestructura, 42%, en el sector agropecuario, en el sector de saneamiento básico, en comunicaciones, en multisectoriales, así, todos estos son, la mayoría de estos son proyectos productivos, ese es el uso de la deuda externa. En términos de deuda externa, entiendo que sí que algunos intentan hacer preocupar a la población, diciendo que estamos debiendo tanto que nos estamos hipotecando a las generaciones siguientes. No es cierto. Hemos llegado a un momento en el que la deuda externa, per cápita, estaba por, teníamos una deuda de 10, y nuestro per cápita, y nuestro per cápita era 5. O sea, llegamos a, años anteriores incluso, llegamos a más allá. Y ahora la medida es, estamos como 4, tenemos un producto per cápita, per cápita de 3 mil, para redondear de 3 mil dólares, y nuestra deuda per cápita es de 700 dólares. Entonces hay como 3 veces, no es cierto, la posibilidad, la solvencia que tenemos en términos per cápita. ¿Qué es el per cápita? El total de la deuda se divide entre el número de la población. Estamos hablando de tiene una capacidad. Tenemos una capacidad, una solvencia, no es cierto, de responder, por una parte el indicador, hay una solvencia, hay liquidez para responder a la deuda, y por otra parte es importante enterarse y saber en qué se está utilizando la deuda externa. ¿No es lo mismo en gasto corriente que en gasto corriente? Claro, no es lo mismo en gasto corriente, porque realmente el gasto corriente es gasto, o sea, no se recupera, no es cierto. No retorna. En cambio, cuando tú llevas a proyectos productivos, esos proyectos productivos empiezan a funcionar, y son ellos mismos, además nuestra deuda externa es de mediano y largo plazo, no es de corto plazo. Entonces esos proyectos en el mediano plazo se van a terminar y van a empezar a funcionar, ya empezó a funcionar, por ejemplo, Bulo Bulo, ya empezó a funcionar y van a seguramente adquirir en los próximos años su capacidad plena, el caso de San Buenaventura también. Entonces, si son para estos proyectos de deuda, estos mismos proyectos con el funcionamiento tienen que empezar a pagar esa deuda. Perfecto. Entonces vamos nosotros a ver estos indicadores en términos de deuda. Me gustaría ir con uno más, con el riesgo que pueda existir, y con eso voy a ir cerrando también la entrevista. Con el tema de los incrementos, con el tema del doble aguinaldo, y con esto que en esta época electoral hemos visto que ha sido observado también, electoral, política y en periodo de elecciones. ¿Cuánto puede afectar? ¿Es una medida que afecta, que no afecta? Hoy se está cumpliendo un pago de segundo aguinaldo. Si la proyección es del 4.5% y se cumple con ello, pues tenemos por el mismo decreto esfuerzo por Bolivia otra vez. ¿Qué permite este tipo de políticas? A ver, esta política hay que entender, por una parte, desde el uso que hace el trabajador cuando recibe incremento. El trabajador no se lo lleva a los paraísos fiscales, el incremento. El trabajador lo que hace es consumir, por lo tanto dinamiza el mercado interno. Por una parte es eso. Y entonces es una medida que más bien, incluso por vías directas e indirectas, va a favorecer a la inversión. O sea, los productores bolivianos tienen que producir más para poder responder al consumo por el resultado de este incremento salarial del segundo aguinaldo. Es una redistribución. Pero además hay que tomar en cuenta y hay que puntualizar que el presidente, los ministros y las personas que están por los 18 mil no van a tener incremento salarial. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que se está estrechando la brecha entre los que tienen más ingresos y los que tienen menos ingresos. Es una política de redistribución para que la brecha que era enorme, era una brecha enorme, ¿cierto?, se vaya disminuyendo, obviamente, paulatinamente, ¿no? Ahora no vamos a llegar igual a igual, pero es importante disminuir esto porque por abajo los trabajadores, los que tienen ingresos menores, en realidad son consumidores y muy buenos consumidores. Entonces se está dando dos cosas. Uno, que se está dinamizando el consumo y por otra parte se está estrechando la brecha de diferencia que hay entre los altos ingresos y los ingresos bajos. Muy bien, quiero agradecerle por habernos acompañado. Sé que hemos abordado algunos temas así, temas puntuales, pero era importante darlos a conocer. Muchísimas gracias, siempre bienvenido. No, por eso lo agradezco yo. Muchas gracias. Lo vamos a esperar en otra oportunidad, hablando de la economía de nuestro país. Vamos a proponerle una nueva pausa en instantes. Retornamos, quédense con nosotros y volvemos.